Bueno, se ha prestado la partida de la última temporada de Game of Thrones para hacer un montón de paralelos y analogías respecto de para quiénes está llegando el invierno, si es que no está aquí ya el invierno. Winter ya no está llegando, está aquí. Está aquí, es el primer capítulo de la nueva temporada de Game of Thrones de GOT y hicimos la pregunta temprano a nuestros auditores antes de empezar la pauta B, que venía la pauta B y a qué le llegó el invierno. Y empezaron, que a la U, que al gobierno, que a Letelier, que a Rancagua, que son pesados, Carmencita, por ejemplo, a Rancagua para empezar, dice, y de ahí que suba y baje a lo largo del país. Un calvo más, dice, a mi querida y amada Universidad de Chile le llegó el invierno. Y así suma y sigue. Compadre Letelier debería ser personaje, dice otro. ¿Ya la viste? Sí, pues. ¿Ya? Sí. No, bueno, por ahora, expectativas abiertas. En el fondo era una especie de tráiler que no entendías nada, pero te situaba de pronto en algunos personajes de los que te habías olvidado. Y también sacó una serie de mini entrevistas de un par de minutos con varios de los protagonistas que hablan de sus personajes. Que también era... Yo perdí la virginidad. Yo no lo había visto nunca. El primer capítulo que veo, a raíz de la insistencia tuitera, dije, bueno, ya, 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 porque mañana seguro Mauricio Hoffman va a arrasar acá. Se va a quedar con el trono de hierro. Así que voy a ver el capítulo. Tuvo que verlo. Alguien me explicó, tenía una guía ahí. Y la José me decía, oye, este es tal y igual, pero yo encontré que no pasó nada. ¿No pasó nada? No pasó nada. Pero no se murió nada. Lo único, un rey se enteró que era rey. Pero no, iban a tirar, no tirar. Iban a hacer, no, no. ¿A tirar qué? Al arco, está hablando, ¿no? Al arco, supongo, ¿no? Murieron personajes anónimos nomás. Puro golpe en el palo nomás. Murieron personajes anónimos en la... En la... En el rescate de la prisionera... Ni los dragones tiraron fuego, para empezar. Bueno, pero es que era para dejarte con ganas, ¿cachai? Todo era así, ¿no? ¿No? Lo estoy tratando de entender. Sí, sí, sí. Yo creo que era para reintalarnos en la historia. Lo que pasa es que yo no tengo ninguna de las plataformas pagadas en las cuales se puede ver. Por lo tanto, llegué... ¿No te queda más que el pirateo? No, no, no. Jamás, jamás. Jamás. Nadie de nosotros, nadie en esta mesa. Nunca. Solamente pensé, lo siguiente, pensé, dije, no, ayer no alcancé a atinar y dije, ¿a qué casa voy? Eso. O a qué bar. Porque aquí no hay ningún bar que hay Game of Thrones, ¿no? Sí, ahí está prohibido. Sí, ahí está prohibido. Sí, ahí está prohibido. Sí, bueno, mira, entrevistamos el viernes al doctor Song. Propiedad intelectual. Que dice que el mayor índice para ver el impacto y visionados de Game of Thrones y otras es la página de descarga de cuestiones piratas. Hoy día lunes. Entonces ahí tú te das cuenta la dimensión de este fenómeno. Hoy día lunes, según cuánto se descargue, se va a hacer.